El amigo se la navega, mirad pendiente de la frontera Viene enriflado con varios radios, hay un comando de gente nueva Muy de seguido lo ven pasando, por agua prieta lo han revisado También allá en lo alto de la sierra Dice soy un hombre muy tranquilo, pero cuando se meten conmigo Es cuando sufren las consecuencias que toman con mi cuerno de chivo Fuera del pleito soy muy alegre, música en vivo que se requiere Protagonizo varios corridos con el fin En la cintura lleva una sombra, se sequeba no se discute Trae tiro arriba su 38, le recomiendo que no le busquen Hay ponterías también, pues por eso, así salió a respetar el honor Y no se que mafiar de la lombra Y así se le compra Y así se le compra Una frontera que se oiga Esos muchachos de la sierra Hay movimientos sobre estas rocas Las que se mueven las que besan Y también por la derecha, Rondo en la sierra, Recorriendo pueblos de Sonora. Tiene amistades fuera de todos lados, Gente importante, gente de rango, Que dan su apoyo y también lo apoya. La vida diaria le da experiencias, Siempre activado en altas frecuencias, Con su muchacho sigue de frente, Por el desierto y por agua en prieta. Agradecido se encuentra el joven, Solo esperando que dé la orden, Aquel señor de donde se encuentra. Bueno, Bonito mi rancho, Donde yo nacido, Ahí fue donde yo viví desde niño, Cuidando a las vacas, Sembrando las tierras, Con mis padres queridos Así fui creciendo Trabajando duro Mi padre fue quien me enseñó a trabajar Y que también fuera un buen hombre de hogar Y saber respetar Yo siempre en la mente traigo a mis cachorros También a mi india que tanto la quiero Cuídame los mil virgen de Guadalupe Y mi zanjura hasta de hoy ¡Como dice, viejo! Y se llama, compa, tiempo Se lo mandamos por ahí solicitado, papá Este del pasado se le ha dado a mi compa Ya voy en camino A mi Jerocoa Mi compadre gato ya me está esperando Con una llenera con botes helados Y un pedazo lavado Dame una cerveza Mi compa mulato Porque traigo ganas de echarme unos botes Y le brindas a toditos los muchachos Pa' seguir festejando Oye, el compa Pimpo nos vemos al rato Por la quince del norte ya voy ya enfierrado Ahí les encargo a mi padre y a mi madre Y a todos mis hermanos Ahí quedamos, compadre Así es lo que con el compa Pimpo Estamos a mandar las peticiones Y así suena, compadre Y así suena, compadre Con un oliente muy oscuro va mirando hacia el pasado En su mirada se refleja todo lo que ha caminado Es muy difícil pasar sus primeros años Más que su padre se ha marchado Que siempre vengo unas visiones aunque ha habido tempestades Dejó contigo bien grabado que iba a ser un hombre grande Hoy sigue picando piedra que era amigo Pero sacando minerales Y aquel que no querían se lo demostró Romeo Hoy su sonrisa es un trofeo Y su familia es lo primero Y aunque hoy la espiritual camina de sus manos No se olvide del pasado Lo que en la vida le he enseñado ¡Es como es el juego! ¡Vino! 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 Llega pedido este polvo, oh mi clave, no transita por mis foros, ya lo sabe. Soy el que tiene la pregaza, no hay como un chalaza, yo tengo la llave. Señores, soy del cartel, sinaloense, mercado del primer nivel, si se ofrece. No andamos con cochinabas, me piden lavada, eso es lo que tiene. ¿Cuánto es lo que ocupas? Dime cuál te gusta, hay varios colores, de muchos sabores. Si es original, o es a Malayón. ¡Salud para todos los que entran y salen los baños, compañeros! ¡Salud! Y así nomás compadre, si es original y nomás, le enviamos. Y un puño frente a su compra, y su muchacho de la sierra, así nomás. Es mucha gente que traigo repartiendo, para que andarese cuidando el gobierno. Si yo soy quien tiene el mando, no soy de un extraño, tan en mis terrenos. En los Estados Unidos, tengo clientes, de allá me mandan seguido los billetes. Hay diferentes pedidos, no importan los giros, los grosos es caliente. Seguimos bajando, trayendo y brincando, el que nos ayuda, se llama San Juan, soy el R5. El recinto, pero no queda en duda. Música Y así nomás suena. ¡Aquí está! 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 ¡Estás bien! Te perdono pero vete Yo no soy tu juguete Yo ya no quiero verte Está bien Búscate otro me que trepe O vulgar y el corriente Que se anime a quererte Y que te crea todo, todo, todo Que el amor y que le da este apuro olor Que te traje las mentiras Que tú le dices al pobre tonto Y que te crea todo, todo, todo Que le digas que no más le haces color Y la belleza que despierta a su derecha No es una princesa Mucho menos una reina ¡Hasta la muerte! ¡Vamos! 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 Receta a su personaje No se doyan en el viaje Están contentes que están y no vienen Las cuentas, los negocios marchan bien Seguirá el pariente cuando están las hermanas Así es que así tienen que ser Hay algo que resolver Pero en este día al parecer Tenemos fiestas, va llegando un X6 En un crucero tal vez En el sistema no existe ningún problema Mucho menos su poder Esa vida que no hagan alante La crema no se forma de ser Es machazo sencillo Dice esta vida que viví de la tierra No hay que despegar los pies Quien me quiere acompañar Quiero todo transparente Y al igual que se presenten Mis amigos de verdad Los recuerdos no se irán Lo tengo que mencionar No la asimila y para no andar tan pensativa Mejor se pone a chambear Se despegará el pariente cuando están las hermanas Ella va a jugar al día con el corte de los estallidos Con un peludo estallido En un caballo la puede ver Javagando siempre con su escuadrancito Quien me quiere acompañar Quien me quiere acompañar Esas fueron sus palabras Yo petición de la edad Yo también quiero brindar Aquí les traigo la escombia del Tomasín Él es un compa conocido por aquí Él es un compa conocido por aquí Quiere cerveza y algo para la nariz Todo que le hace solución es para vivir Es enfadoso como un cochin jamalín Cuando hacen aunque en esos chiles chiltepín Dice la gente cuando nos miran venir La vela chiebre porque hay viene Tomasín Y Tomasín, poner un peso Llega con cualquier pretexto Y dice, prevecerme en un trago de... Soy, 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 soy. Soy, soy. Recuerdo el día cuando yo lo conocí Había una fiesta con mi amigo Ceraultín Estaba todo recargado en un barril Nada de tonto la cerveza estaba ahí Y toma así, pone el dinero Y hasta ese es muy sincero Dice, no sé por qué seré tan golletero Y así nos va a sentar encima de todo así Se lo mandamos con todo el mundo Y con la gente, con la gente Fueron chaparros como el doctor Chapatil Manta bonitito esta pared, dice Pichín Dicen los niños, mira lo que viene ahí Hay que asustar y se encontrará como violín Y toma así, pone el hocico De lunes a domingo Ahora travieso, vamos a cambiar de ritmo Se llama José Díaz, con el salito de la alcuna Y con la gente, con el salito de la alcuna Y con la gente, con la gente ¡Ea, ea, ea, ea! Con esto le mandamos el saludante por ahí Para la alcuna Saludos a la bella, bacha compadre ¡Hola! El saludante para Carlos En 50 años Para el pueblo de California Está un salido por ahí compadre Como que tiene novio Y yo no lo sabía con razón en el teléfono Ahí danza todo el día Mi padre para saber que no lo pide creer Si mis amigas tienen novio Estos amigos no tienen ¡Veito! Tus amigas son una chiquilla Que todavía no saben cómo calentar tortillas Quiero estar de novia Ya quieren andar Mejor debería dedicarse a su día ¡Veito! Se llama la lloranda ¡Veito! Y avanzamos ¡Vaya nato! ¡Vaya nato! ¡Vaya nato! Y todos se mueven esta noche ¡Compadre! ¡Ea, ea, 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 ea! ¡Vaya nato! Me quito, me quito, me quito, me quito, me quito. Y esto se va a ver esta noche 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 Y un consejo Y esto se va a ver esta noche Y esta noche Y esta noche Y esta noche Y esto se va a ver esta noche Y esta noche Y esto se va a ver este Y esta noche 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 Y esta noche